Hemos abandonado hoy la intimidad del estudio para irrumpir en la intimidad de un personaje de Linares, un hombre que ha paseado el nombre de esta ciudad por todo el mundo. Fíjense que yo estoy ahora mismo delante de este maillot que le identifica como campeón del mundo de trial. Ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo. Estamos en un santuario del éxito, que se puede considerar este espacio donde Juanfra López guarda todos sus trofeos. No sé si están todos o no, pero ya con los que hay nos hacemos una idea de cuál ha sido el recorrido deportivo, la trayectoria deportiva de este campeón. Juanfra, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Aquí estamos para mostrar... Esto guarda una historia, hombre, dentro de tu juventud, que todavía eres joven, pero guarda una historia del ciclismo impresionante. Yo me he quedado maravillado. Bueno, este es el maillot de campeón del mundo, pero hay una serie de trofeos y de galardones que ha conseguido por todo el planeta que demuestra que Juanfra López, bueno, pues hoy en día es un mito dentro del mundo del ciclismo. Incluso, pues hasta se puede asegurar, y si hay alguien que me corrija, que con toda libertad lo puede hacer, que ahora mismo en la provincia de Jaén, dentro del ciclismo no hay nadie que tenga un maillot de campeón del mundo. ¿Tú cuándo empiezas, Juanfra, en esto de la bicicleta? Porque hay que decir, perdona, él ha competido en, digamos, tres modalidades, trial, bicicleta, trial con moto, y lo último, el descenso en mountain bike. Pero tú empiezas con la bicicleta, ¿no? Sí, bueno, empecé como cualquier crío. Que estábamos con la bicicleta, no era una bicicleta normal, una bicicleta como tipo de esta BMX, para saltar por ahí en la agua, lo que fuera. Entonces, bueno, en los triales que se hacían ahí abajo en Badollano, que se hacían bastantes años, en el Pielago Romano, que hoy sería impensable hacer un trial allí, pues bajábamos a verlo, y bajábamos a verlo, y junto a los pilotos que vienen de trial en moto, pues venían algunos acompañantes, o hijos que iban con unas bicicletas, pero era una bicicleta de trial, y me llamaba la atención que tenía el sillón muy bajo, manillado hacia delante, y que intentaban hacer lo de la moto, pero con la bici, es decir, subirse las piedras y todo eso. Entonces yo conocía algo de esa modalidad, pero no lo tenía muy clara. No es como hoy en día que te metes en internet, yo no sé qué, antes estaba mucho más reducido el tema para aprender o para conocer algún deporte nuevo. Entonces, bueno, hice amistad con una gente de Cabra, que a día de hoy tengo muy buena amistad, y siempre que voy a Cabra nos recuerdan que yo empecé gracias a ellos. Y bueno, esta gente venía acompañando un piloto de trial en moto, y me explicaron la bici, las modificaciones que le hicieron, y me dieron su número en el teléfono. Y entonces, bueno, pues yo, aquí, gracias a Carlos Botista, que me cambió la bici, la red moto, la adaptaron un poco a esa nueva modalidad, y ya por teléfono íbamos hablando con estos chicos e hicieron una competición en Cabra, y me llevaron a competir allí. Y ya vi lo que consistía realmente en trial en bicicleta, que era pasar una serie de zonas sin poner el pie en el suelo, dependiendo de las planizaciones, y ya fue un enganche casi total, porque empezamos un grupo de gente así de Linares, conocimos a otra gente de Málaga que iba a las competiciones, y empezamos ahí, ahí, y ya está, empezamos a viajar a hacer el campeonato de Andalucía, el campeonato de España, y ya fue una cosa sobre la otra, el entrenar, 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 y me clasifiqué para un campeonato del mundo, a los dos años me clasifico y me selecciono para un campeonato del mundo, después de llevar dos años y pico compitiendo, y eso fue ya la chispa de salida, podemos decir. Y nada, fui el primer año del campeonato del mundo, y ya fue más o menos ahí cuando ya empezó todo a subir. ¿Y ese primer año ya ganaste? No. Ya era importante en dos años compitiendo llegar a un campeonato mundial. Sí, la verdad que hay una categoría en cadetes, que en cadetes en España podéis centrar los cuatro primeros, y tuve la opción de que me seleccionara, y al seleccionarme la categoría cadetes, pues la verdad que a nivel mundial, casi todo se hacía en Europa en esos años, en el 87, por ahí, en el 86, se hacía Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, se hacía cada fin de semana una prueba, se utilizaba el periodo de verano, para más o menos tomárselo a la gente en plan vacaciones, los padres para llevar a los hijos y todo eso, y entonces, bueno, se hacía así. Y la verdad que cuando fui allí, el verme compitiendo fuera de España, en unos parajes, acostumbrado a entrenar aquí, todo tan seco, y correr en un bosque de Alemania, o en Bélgica, o lo que sea, con piedra, agua, y todo muy húmedo, muchas raíces, había que adaptarme a una nueva forma de entrenar y de conducir, y luego los pilotos extranjeros que iban muy bien en esas condiciones. Vivías para el trial, ¿no? Sí, hombre, yo siempre he estado estudiando, que he seguido mi estudio y todo eso, pero los estudios me creo que he estado estudiando en el IPE, y hubo años que de los seis meses que duraba el curso 7, iba a cuatro meses por ahí, siempre con autorizaciones, porque me iba mucho a Cataluña, ya cuando cogí el nivel fuerte, me cogí la marca de bici y todo, tenía que estar compitiendo allí, porque hacían campeonatos de la Generalitat, campeonatos de los países catalanes, campeonatos de Cataluña, entonces, si yo estaba en Andalucía, cuando llegaba a las pruebas del campeonato de España, había hecho una competición o dos, sin embargo, estando en Cataluña, llegaba al campeonato de España a las pruebas fuertes, ya había hecho ocho o nueve, porque cada fin de semana tenían una prueba, entonces iba y venía, estaba temporada allí, y fue lo que me hizo coger el nivel, siempre sin dejar mis estudios y nada, porque para eso mis padres nunca, veían que eso estaba bien, pero que no es una cosa como puede pensar cualquier padre. Vamos a recapitular, campeón del mundo, una vez, ya está bien, bajando, ya nos vamos a campeonatos de España. Sí, bueno, campeón del mundo fui también, campeón del mundo una vez también, ¿no? Se hacían unas pruebas de triales, triales en bici indoor, que eran bajo techo, en pabellones, que hicimos en Praga, hicimos en Alemania también, Frankfurt, eran unas pruebas que íbamos seis pilotos nada más, y estaban muy bien organizadas, porque eran con obstáculos artificiales, y bueno, la gente, las caras de esta vena de gente, un espectáculo de luz y todo eso, para la época, hostia, pues, impresionaba, porque era, te sentías ahí más o menos profesional, porque nos trataba muy bien allí, esas pruebas eran muy bien, y en esas pruebas iba, yo en el campo iba bien, en la tierra, la arena, la roca, muy bien, pero también se me daban muy bien los obstáculos artificiales, esto de, como dices tú, los coches, los palés, entonces los pabellones se hacían de ese tipo, y ahí lo hice muy bien, un año incluso tuve la opción de quedarse campeón del mundo de esa especialidad indoor, pero al final me ganó un catalán y quedé subcampeón, o sea que el subcampeonato ese me hizo bastante ilusión, y luego campeonato de España, tengo dos campeonatos de España, otros dos subcampeonatos de España, siete campeonatos de Andalucía, y eso de la bici de trial, y después de la moto de trial, tengo un subcampeonato de Andalucía también, de la moto de trial. ¿Y el descenso es el último que estás haciendo? Claro, el descenso empecé en el 2006 o el 2007, y ahí conseguí cuatro campeonatos, tengo dos kilos mayores, cuatro campeonatos de Andalucía, un tercero en el campeonato de España, he ganado pruebas del Open de España, y el año pasado que hice el Mundial en mi categoría, que hice el 22, en mi categoría, de Master 40, el año pasado que tenía 40 tacos. Juanfra, ¿cuántos pasaportes has renovado, por curiosidad? Pues, bueno, unos cuantos, los primeros en tener en cuenta que no hacíamos, vamos a decir, la gira asiática de ir a Japón y a Estados Unidos, estaba más reducido en Europa, entonces en Europa, una de las notas también, cuando la república, era Checoslovaquia, en los países del este también se hacían muchas pruebas, y lo organizaban muy bien, pero entonces la primera vez que fuimos a Checoslovaquia, era cuando era del país del este, no estaban separados ni nada, entonces me dieron un visado para 48 horas, un visado para entrar al país de 48 horas, y cuando entramos al país de Alemania, estaba todavía bloqueado el país, que tenían que quitar las cosas, porque era en el 1987, que no había quedado ni el muro de Berlín, ni nada, entonces ahí se notaba el país del este, puro y duro, no había Coca-Cola, no había nada, apenas había comida en las tiendas, todo súper, muy viejo, y la verdad que era un contraste, de estar en Alemania, con buenas casas, con buenos coches, pasar allí a Checoslovaquia, y encima a una zona rural, que si iba a Praga, podía ser, tenía un pase, pero me impactó mucho eso, los niños pidiéndote de todo, un ese de Coca-Cola que tuvieras que lo traía de España, te lo pedían, porque no lo habían visto. Mucho viaje, me contaba Juanfrante, porque nos enseñaba una fotografía, esa que hay ahí, y cada vez verán con detalle, y esa fotografía, bueno, estaba, en Estados Unidos, justo en el momento en el que, bueno, ocurrió un hecho, un atentado, que nos marcó a todos, los atentados de las, de las torres gemelas, y, y a ti te pilló, no muy lejos, en ese momento de allí, ¿no? Sí, bueno, estaba compitiendo en Colorado, en, en Bale, no sé, en Denver, y, terminamos de competir, no me clasifiqué para final, y entonces, bueno, estuvimos unos días libres, y yo, mi, mi billete de vuelta, era el 11 de septiembre de 2011, a las 9 y 20, desde Denver a Filadelfia, Filadelfia es una ciudad que está a 100 kilómetros, al sur de Nueva York, que se descongestiona un poco, para que no esté tan cargado, para los vuelos internacionales, entonces, pues nada, esa mañana fuimos a coger el avión, y nos encontramos con lo que había pasado, había dos horas de diferencia, con respecto a Nueva York, cerraron el aeropuerto, ocuparon los militares, todas las zonas estratégicas, subieron los hoteles, no teníamos ninguna información, solamente un montón de incertidumbre, y, bueno, me tuve que quedar 14 días en Estados Unidos, más, allí, estando en el día del luto, en las manifestaciones, en todo, como otro americano más, incluso, había oficinas que habían abierto, para reclutar gente, para el ejército, eso, estamos viendo unas cosas allí, que no sabíamos lo que podía derivar eso, esos días todos éramos americanos, de alguna forma, y ya, se sintieron tan vulnerables, en ese momento, que, hubo allí mucha tristeza, y se vivió de una manera, muy especial, hasta que no, empezó esa anda otra vez, y conseguimos los billetes de vuelta, y, bueno, ya está, vivimos allí una serie de días, incluso el primer día, a algunos de los que venían, le afectó, o sea, no veían claro, cuándo podrían volver a España, si, si podría, si pasaba algo más grande, a nivel mundial, no sabíamos, algo podía pasar, y estábamos allí, teníamos que vivir el momento, y la verdad que, es que en la vida, se me olvidará, eso, de la cara de la gente, las manifestaciones, y todo eso, pero bueno, ahí fuimos testigos, de, si nos llega a pillar volando en el aire, nos hubieran desviado para Canadá, o para México, o algo de eso, porque desde que pasó eso, ya no se podía aterrizar en suelo americano, entonces, bueno, la verdad que, una experiencia, para no olvidar nunca. Recuerdo que guardan, y que se encierran también, en estos metros cuadrados, de esta especie de museo, que él tiene, en su propio domicilio, son imágenes, algunas de las imágenes, que pueden, pues de alguna forma, representar su trayectoria deportiva, los maillot, los tiene aquí, muy bien, muy bien guardados, y clasificados, pero luego hay una parte, dedicada a los trofeos, que, bueno, pues también, cada uno tiene, un cachito, de la historia, de Juanfra López, en el mundo del trial, nos vamos a ir, a otra parte de esta dependencia, a ver sus trofeos, no caben más trofeos, en esta estantería, trofeos, de distintos campeonatos, distintas localizaciones, pero hay uno que a mí, me ha llamado la atención, y con el permiso de Juanfra, yo lo voy a coger, que es, de todos, de todos, además no tiene placa, el más pequeñito, pero yo creo que, encierra un, un sentimiento muy, muy especial, para, para Juanfra, este trofeo, ¿cuándo te lo dieron a ti? Bueno, este trofeo, fue la fiesta, de asociación de vecinos, de La Paz, en una carrera, que hacíamos, en el campo de fútbol, para ver quién llegaba el último, o sea, en equilibrio, tenemos que aguantarnos, y se iban descalificando poco a poco, quien fuera poniendo el pie, pues se iba descalificando, y quien llegara el último, curiosamente, era una carrera de edad, ¿quién llega el último? Que se la explica cualquiera. O sea, tú no pensabas ni en campeonato del mundo, por el campeonato del mundo, ni en campeonato de Andalucía, ni en... Porque estabas en el colegio. Estábamos en el colegio, y entonces, bueno, teníamos algo de equilibrio, y todo eso, ya estábamos empezando a preparar las bicicletas, pero todavía no sabemos nada, y la verdad que fue curioso, o sea, gané la prueba esa, y me dieron el trofeo, que luego, cuando se entregaban los trofeos, al final de la feria, con todas las actividades deportivas, allí subí al escenario, y todo eso, y fue curioso, y llegué a mi casa, y dije a mis padres, que lo puse allí en lo alto del taquillón, del mueble, del salón, y les dije, te tengo que llenar todo esto de trofeos, y al final... O sea, tú ya vaticinabas, que dentro de no mucho tiempo, le llenarías todo de trofeos. Bueno, no sé, me hizo ilusión, y vi una cosa, no sé, que me gustó bastante, y la verdad que, pues, pensé, lo normal, te dan el primero, y dices, ¿por qué no voy a poder conseguir más? El primer trofeo, este es el primer trofeo, del campeón del mundo, Juan Fralópez, pero luego hay muchos más, porque, no sé, de todos los que hay aquí, ¿cuál guarda, no sé, un sentimiento más especial para ti? Bueno, este quizás es de Bélgica, fue la última, la final del campeón del mundo que gané, en el 88, y entonces gané la prueba, y el campeonato, entonces, para ganar el campeonato, tenía que hacer esa carrera, tenés que quedar delante de un alemán, y de un belga, el belga que corría en casa, hizo buen día, que no estaba, no había mucho medal y nada, y me, no sé, el día ese, me salió muy bien, y le gané al belga, gané al alemán, entonces gané, la prueba de Bélgica, y al ganar la prueba de Bélgica, pues, conseguí el campeonato del mundo, y entonces, la verdad que, el trofeo ese, pues, me hace bastante ilusión, un recuerdo, inolvidable. Sí, pero tú te has preparado igual, para cualquier tipo de campeonato, o sea, de carácter autonómico, español, quiero decir, que la profesionalidad, de un deportista como tú, cuando afronta un reto, una competición, de cualquier tipo, es la misma. Sí, evidentemente, es una cosa que te la da el tiempo, el da igual, va ahí con la misma ilusión, o la misma, te vas a concentrar de la misma manera, en una prueba provincial, que en un campeonato del mundo, hombre, siempre está la presión, al ser un campeonato del mundo, sabes que, es más difícil, los obstáculos, y el recorrido, es mucho más difícil, los competidores, y todo, entonces, ahí siempre hay que afinar un poco más, las pruebas regionales, lo que sea, pues, estamos un poco más relajados, porque me servían de entrenamiento, tampoco había tanto nivel, y entonces, bueno, sirvían para rodar un poco, como pretemporada, las pruebas fuertes, eran las de pruebas del campeonato del mundo, y con, en las exhibiciones de pasada igual, una cosa curiosa, que he dado lo mismo, en una exhibición, que estaba en una plaza Toros, cuando íbamos con el freestyle de las motos, y había 10.000 personas, en una plaza Toros, a lo mejor en Benidós, o en Santander, o no sé, y he dado lo mismo, que cuando estaba en una aldea, que había 60 personas, me he entregado igual, en una exhibición, que estaba en un pueblo, súper pequeño, que había 80 personas, o 90, o en otro lado, que estaba tan grande, pues he hecho lo mismo, y me he entregado con la misma, es curioso, porque muchas veces, no sé, el ver tanta gente, o lo que sea, parece que te impone más, pero, que me he entregado igual, en un sitio como en otro, lo quería hacer bien, y me da igual que haya 60 personas, 20, que 10.000. Y económicamente, ¿cómo has podido mantener todo este ritmo, desde que tú empezaste, viaje tras viaje, desplazamiento, estancia, etcétera, 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 todo eso cuesta dinero, y todo eso, hombre, no sé tu cuenta corriente, y la familiar como es, pero, supongo que los patrocinadores, son quienes se hacen cargo, de todo ese montante económico, ¿no? Si no hay manera. Sí, bueno, teniendo en cuenta, cuando empezamos, era unos momentos, igual que ahora somos unos momentos duros, de crisis y todo eso, hace 25 años, por ahí, competir, que un chaval con 15, 16 años, estuviera compitiendo por ahí fuera, era una locura, o sea, porque, yo lo comparo, mi padre es un trabajador de Santana, y mi madre ama de casa, y me han dado todo lo que han podido, y más, he tenido ayuda desde el principio, Linares Motos, y me ha ayudado desde el principio, y entonces, entre unas cosas y otras, pues intentábamos cuadrar los gastos. El primer año que me clasifiqué para el Campo del Mundo, hice la prueba de España, y me vine porque no voy a hacer la gira europea, mi padre no me dejaba tampoco, y nos faltaba el dinero, y conseguimos a través de unos cuantos colaboradores de aquí, y el avance de una subvención ficticia de diputación, que no sé si al final se cobró, pero a mí sí me dieron el dinero, lo que nunca me han dicho es si se cobró o no, pero a mí me dieron el dinero, y la vecina de donde vivo yo, pues yo estaba en el patio llorando, porque es que era impotencia, de no poder ir a competir por no tener medios, pues es que no era una familia normal, que en ese momento no tenía falta 75.000 pesetas, hace 25 años he pactado un mes por Europa, y eso era casi un sueldo, y entonces bueno, pues se consiguieron y fui, y la verdad que todas esas cosas, lo de que a las vecinas fueran a mi madre, le dieran 500 pesetas o 1.000 pesetas, eso no se te olvida la vida, no sé hoy en día si podía pasar eso, también antes había con los vecinos, que estaban más compenetrados, había mucha más afinidad con los vecinos, ahora cada uno vamos a... ¿Qué país de los muchísimos que ha visitado tiene el deporte de la bicicleta y concretamente del trial como uno de los más aclamados? Pues aunque parezca mentira, bueno, el deporte en bicicleta nació en España, más concretamente en Cataluña, entonces en Europa se fue extendiendo y ya se extendió luego casi por todo el mundo, pero Japón es uno de los países, los japoneses cuando le da algo, le gusta algo, lo viven con pasión, por su temperamento, y entonces esto del trial en bici lo cogieron de una manera, que empezaron a hacer pruebas del campo a todo el mundo y todo eso, y la organización era excelente, cuando llegábamos allí, iban cámaras de televisión a grabarnos los entrenamientos, hacían entrevistas, no sé, un montaje perfecto, de todo, y entonces me gustó la manera de que los japoneses respetaban el trial en bici, cuando en España, bueno, era más o menos una cosa normal, que tampoco se le da mucha importancia, son deportes minoritarios, evidentemente, pero lo de Japón, más que a lo mejor, los países del este Japón, lo vivían con bastante intensidad, Estados Unidos, como no lo han inventado ellos, pues ellos, todo lo que no sea de ellos, no les llama tanta la atención, que luego les gusta, pero bueno, se hacen pruebas internacionales, pero no han salido grandes pilotos de trial en bici, ni de moto, de Estados Unidos, claro, no lo han inventado ellos, pues no lo apoyan tanto, pero la verdad es que en Estados Unidos hemos hecho muchas carreras, y bueno, la gente, para lo que han visto los americanos, que están acostumbrados a ver estos tipos de cosas, pues le llama la atención bastante lo del trial, algunas exhibiciones también hechas en Estados Unidos, en la última época, a través de un amigo que vivía en San Francisco, y en las exhibiciones a la gente, le llamaba mucho la atención, como si fuera nuevo, aquí en España, sabe todo el mundo lo que es el trial en bici, pero allí en algunos sitios, parecía como si no lo habían visto mucho, y le llamaba la atención, también son muy expresivos, a la hora de decirle Gustavo, pero quizás Japón y los países del este, son los que han sido más intensidad. ¿Y en un deporte de riesgo como es este, hasta qué punto te han respetado a ti las lesiones? Porque claro, una lesión en el mundo del trial, con un poquito de suerte incluso, ya puede ser grave. Sí, bueno, la verdad que después de 25 o 26 años compitiendo, no he tenido tantas cosas, pero quizás los últimos tres años me he hecho bastante daño, pero ha sido con la bici de descenso. Con la de trial, bueno, he tenido lesiones de rodillas, de tobillos, cirugía de tobillos, rodillas y muñecas, pero ya está, no he tenido nada de espalda grave, no he tenido nada. Para todos los años que he estado compitiendo y la intensidad y todo eso, no me considero estar tan mal. Sin embargo, los tres últimos años, pues me... ¿Te has roto? Me he roto, pero bien, será también los años, la modalidad, las caídas de la bici de descenso, es como cuando se cae un vaso de una mesa, no sabes cómo, si se va a romper entero, o simplemente... ¿Pero no has pensado en dejarlo? No. Te estás recuperando, pero el descenso... No, no, ahora la de ahora ha sido leve, lo que pasa es que la otra de hace dos años fue bastante dura, entonces, bueno, ahora mismo estaba ahí en un punto que este año estaba bien y otra vez, me quedo otra vez parado y no sé. El año que viene, hasta ahora ya empezaré a entrenar, lo más importante es la bici de trial, que quiero coger el ritmo con la bici de trial, que lo coge, y luego la defenso, pues ya está, como la carrera termina en noviembre y hasta marzo por ahí no empieza, pues hay un periodo ahí de decir, voy a ir a esto, de organizarme un poco a ver lo que quiero hacer. Me gustaría también volver al trial en moto y cambiar un poco. La bici de trial siempre hay, pero lo del descenso, el año que viene, pues puede ser que haga pruebas, pero hasta que no haya el momento, no te lo aseguro, o lo mismo me compro una moto de trial y compito en trial. Pero pruebas, entrar en un circuito andaluz, por ejemplo, y cubrir todas las pruebas. Sí, el campeonato de Andalucía y el campeonato de España. Incluso el mundial máster que es de 30 años para arriba es en Andorra, que tenemos facilidad, porque es como si estuviéramos aquí en España. Pues bueno, el año que viene, conforme vaya el año, pues ya lo vamos organizando. Pero tengo ganas de coger la actividad de la bici de trial, de si salen algunas exhibiciones, hacerlas, de todo. Aunque este verano, aunque he estado lesionado, no han salido tantas exhibiciones, que bueno, por un lado consuelo. Por lo menos no te picaba tanto. ¿Y la cantera cómo está, Juan? Porque hace unos días teníamos en este mismo programa a un apadrinado tuyo y tú a mí me has dicho particularmente que bueno, que tiene muchísimo futuro. ¿Cómo está la cantera en Linares, en este deporte? A nivel, es que como son deportes, estamos hablando de defenso y de trial. El foro es de descenso. A nivel de trial, hay poca gente y la poca gente que hay está mal organizada. Yo me considero culpable también por no dar clases o por no tener una especie de escuela de trial o algo, como muchos en otros municipios lo han hecho. Pero bueno, no sé, ahí quizá por mi parte yo no lo he potenciado lo suficiente. Y estos seis niños sueltos pero no están organizados. Hace falta que alguien lo organice y decirle hay pruebas en tal lado y si no voy yo pero que intenten ir los padres. Yo también ahora tengo un niño pequeño y tampoco quiero quitarle tanto tiempo. Y lo de la escuela, lo del trabajo, lo de todo, es que te quita mucho tiempo. Y a mí para hacer algo y me gusta hacerlo bien, entonces ahora lo tengo ahí un poco parado. Eso con respecto al trial. En el descenso sí hay un grupo de niños que se arroparon con nosotros, ya han despegado porque van ellos o con sus padres, lo que sea. Y hay dos, hay tres, en Ubrique hace dos semanas en el Open de España hubo tres de Linares compitiendo. No, cuatro. Cuatro. De los cuatro el más significativo Rosendo que es el que tiene más nivel y hizo segundo. Pero los otros tres, mira, ahí están y bueno, incluso hay por ahí algunos sueltecillos pero estos tres ya van a las carreras o los cuatro. Y para ser una unidad tan específica, estamos hablando de cosas muy muy específicas, pues mira, que haya los cuatro chicos estos de Linares compitiendo a nivel andaluz y incluso del campeonato de España, pues la verdad que sí. En Trial está un poco más despistadicho. ¿Y tu pequeño te gustaría que siguiera a tus pasos ahora? Pues a mí sí, a la mujer no sé. ¿Se la ha preguntado? No dice... Porque esta conversación habrá salido seguramente muchas veces. No dice ni sí ni no, simplemente ya está, ahí están las bicis. Sí, ya la he visto aquí. Hay dos bicis pequeñitas. Pero bueno, él lo ve esto como una cosa normal. No sé, cuando sea un poco más grande, si alguna vez me lo llevo se viene a entrenar con la bici de triad y lo ve como un juego que está bien. Tampoco lo veo tan lanzado para hacer algunas cosas ni lo quiero lanzar yo. Porque a esta edad es cuanto que peguen dos o tres piñazos le cogen miedo. Entonces tiene que ser muy muy progresivo. Y entonces que lo vaya desarrollando él, a mí claro que me gustaría. Vamos. Y lo llevaría hasta el fin del mundo. Tendría buen entrenador. Y le buscaría toda la ayuda y removería, vamos, lo que fuera. Ahora, siempre tampoco sin descuidar los estudios. No sé que fuera un crack. Pero bueno, sí me gustaría. Que haga deporte yo creo que es súper importante el deporte que sea. Luego a lo mejor hace un deporte que a mí no me agrada tanto. Pero lo tengo que apoyar, ¿no? Sin duda. Pues, lo ha conseguido todo. En el mundo del ciclismo, en el mundo de la bicicleta, en el triad lo ha conseguido absolutamente todo Juanfra López. Y esta habitación, este museo, yo le llamo al museo de recuerdo, lo dice todo. Y son muchos años viajando, compitiendo, enfrentándose a los mejores del mundo y siempre llevando el nombre de esta ciudad. Porque a cualquier sitio que iba era Juanfra López de Linares. Y ahí hemos solado nosotros. En cualquier rincón del mundo. No sé qué país se te quedan por conocer. Algunos, me imagino, porque este planeta es muy grande, pero ya cada vez menos. el antípoda no íbamos y una vez al final no fuimos a Australia, no y tú. No sé. Pero todos los continentes sí los ha visitado. Sí, África, Oceania, América, todo. Me falta el antípoda. Todo está por ver. Bueno, ya cada vez tenemos menos cartuchos. Bueno, quizás te toque ir de la mano o con tu hijo de tu mano. Eso sí, eso sí. Joder. La vida da muchas vueltas. No, no, eso tiene que ser una manera de disfrutarlo completamente diferente. Tendrías que tener tu presión y todo eso, pero vamos, joder, sería una pasada. Juanfra, enhorabuena. De nuevo, ojalá que pronto vuelva a la competición, al descenso, que es lo que ahora practica y en exhibiciones, bueno, en baquilinares se te echa de menos también. Sí, la verdad que llevamos unos años sin hacer nada y es que muchas veces también pienso que la gente se puede aburrir. ¿De ti? Bueno. ¿De ti viéndote subido a una bicicleta haciendo lo que haces? No se aburre nadie. Llevamos unos par de años que no hacemos el curso ese y entonces, no sé, algo tenemos que hacer, pero no sé. Cuando, una de las cosas, bueno, a mí me gustaría que estos muchas galas de deporte haciendo exhibiciones, en Córdoba, en Málaga y en la de Linares me gustaría en la gala del deporte cuando se entrega lo de esas, hacer una pequeña exhibición. Ah, estaría muy bien. Porque he estado en la de, están, bueno, me han invitado, me han contratado, en Málaga, en Córdoba, en Cabra. ¿Te imaginas el pósito de alguna forma ideal para hacer eso? Hemos pensado de donde se hace la gala últimamente. Sí, sí, si yo he estado allí en la gala cogiendo algún trofeo y siempre lo he pensado y este año con el chico con el que voy de aquí a hacer exhibiciones, con Dani, lo decíamos, a ver si lo hacemos en Linares, hombre, hemos hecho fuera de Linares y todo eso y porque no lo hacemos en nuestro pueblo. Nada, eso es una pasada de cinco minutos, ocho, para amenizar un poco, para que no sea tanto entrega trofeo. No te veo, no te veo, a ver, el pósito, me imagino, el auditorio, ¿dónde lo hacemos? Nosotros tenemos unas estructuras pequeñas que se quitan y se ponen. ¿Y dónde las subimos, al escenario? Ahí está. Se pone una abajo, otra arriba y se va jugando con eso, son cinco minutos, es súper ameno. ¿Por qué saltando por el patio de butacas? No, ¿no? Hombre, se puede saltar del escenario abajo, después se puede hacer un espectáculo ahí de cinco o seis minutos que viene muy bien la entrega. Después estaría muy bien. No, lo voy a intentar. Estaría muy bien. Pues cuenta con mi apoyo. No, 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 la verdad que, ya te digo. Hombre, algo tengo que ver en esa gala porque la he presentado durante muchos años. Eso te lo digo. Cuenta con mi apoyo. Sí, sí. No, no, no creo que sea ninguna dificultad, vamos a hacer eso. La verdad que, y somos de aquí, los dos que iríamos y la verdad que, muy bien. Este año no quiero que se me pase. No, 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 este año pasa no sé si fue en febrero o no sé cuándo fue, al final se cambió la fecha o algo, pero este año no quiero que se pase. Y espero verlo. Juanfra, lo he dicho, felicidades. Es una buena y a seguir. Pues muchas gracias a vosotros por el momento este de poder, no sé, de que vea la gente esto. Porque esto, bueno, esto está aquí y a lo mejor lo han visto los amigos o lo que sea y ya está. Y a lo mejor mucha gente no sabe lo que había aquí o tampoco ya te conocen, me conocen la gente de mi edad, las nuevas generaciones ya no te conocen tanto. Pues tú da ideas, tú da ideas que verás tú cómo entras en un circuito turístico y lo mismo que desde el área de turismo te llevan a cástulos, te llevan a conocer el centro de interpretación de la minería, etcétera, etcétera. Verás aquí cómo vamos a atraer a los japoneses aquí a ver todos estos trofeos. Muchas gracias por acudir. Gracias a ti, Juanfra. Juanfra López, campeón del mundo y una muy buena gente, sin duda alguna y además un referente en el mundo del deporte a nivel mundial y orgullo para todos los linareses. ¡Gracias!